Dodge City Downs, el rey de los carriles. ¡Suscríbete al canal! Don Nacho nació en la sierra y se crió bajo los montes. Muy apenas fue a la escuela y aprendió a escribir su nombre, la vida. Y aquellos años así formaban los hombres. Le gustaban los caballos y en rayón puso su cubana. Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba. El cielo le mandó a un hijo con la mujer que la amaba. Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas. Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa. Y allá en rayón lo corría del arroyo hasta la loma. Recuerda mucho a su padre el día que le dio un consejo. Para ser buen jugador aprende a perder primero. Tienes que tener honor si ya te metiste en esto. Por el tres lo conocieron a su caballo en la sierra. Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra. Que en memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido. Para que se escuche recio y hasta el cielo se oiga un grito. A ver si escucha don Nacho que Juan le salió buenito.